Me puse mi mano, creyó mi futuro, me dijo ya vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza, vívete seguro, lo evito en su mano, verás muy feliz Le dió una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría, me puse a esperarla, creyéndola Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Y aquella tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensas volver Volví a la cantena, a tomar tequila, pude ser mi hijo y le gustó cantar Y dándole gracias a la citanilla, que con tu mentira deseó olvidar selber, sabes, ese solo cantar Ese es ch欧差, se puse a ver si es tu accomplished Hay una gente como proche, yo voy a bailar Vivieron de la muertos multiplayer, bailar Y para trabajar siempre es que desperdice el amigo ranchero si es tu hermano, despacio alguien está élect tan interesante Me hizo tu hermano accionado, por baile grande, eres un amigo, Un gatorna C posiblemente, ese lo удобo a Oooh Y tu le dices un gran momento